Bueno, bienvenidos al tercer episodio de A la Palestra. Hoy estamos aquí en Casablanca, en la terraza, en el Chill Out de Casablanca y hemos venido a presentar a David Agudo y a Alberto Fuentes. Nada, bienvenidos a Casablanca, bienvenidos al Villanovense. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, como he empezado con todo, definiros a vosotros mismos una presentación rápida, pero rápida, al pie, cortito y al pie. Bueno, yo soy Alberto, aunque para David dice a Ale, no sé el por qué, ahora que lo explique, te la he metido en la cabeza que me llamo Ale. Pero bueno, soy Alberto, soy de Ageciras y nada, estoy contento de estar aquí y me considero una persona tranquila y nada, poco más. Bueno, yo soy David Agudo, soy de Lobón, de un pueblo de aquí, de Extremadura. Mucha gente lo conocerá y nada, muy contento de llegar al club, de cómo me han tratado desde el primer momento y nada, aquí a ver si no da vez de nada. Ya empezamos. Bueno, como todos sabéis, David siempre ha sido muy del Villanovense, entonces estamos desde el primer día, nosotros casi tan contentos como él, de que esté aquí, porque es algo que lleva mucho tiempo deseándolo. Y bueno, creo que quien mejor nos puede hablar de ello es Rafa, porque yo creo que las negociaciones con él fueron, vamos, rapidísimas, ¿no? Bueno, sí, la verdad que esto sí que es verdad que tardaron un poco en firmar él. Bueno, Alberto es un jugador de muchísima calidad, un interior, media punta, el clásico jugador que cuando la tiene todo es tan tranquilo porque saben que va a hacer algo consentido. Bueno, teníamos claro que era un jugador muy importante para nosotros, por eso ha sido de las últimas incorporaciones, porque no, obviamente tenía más cosas y estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros, ¿no? Y David, de sobra conocido aquí en Extremadura, yo tenía claro que quería que estuviese aquí con nosotros, es un jugador que no solo aporta goles, aporta muchísimo trabajo, por la forma de jugar del míster, para mí era importante traerlo porque es el primer defensor incluso, a balón parado también es muy importante para nosotros y ojalá nos dé mucha alegría, ¿no? Pregúntale, Edu, pregúntale dónde me firmo, pregúntale dónde me firmo. ¿Dónde? ¿Cómo que dónde te firmo? Pues en un avión, en un avión, lo firmamos en un avión. ¿En el avión? En el avión que iba él. Como lo bueno, como lo bueno en un avión, como lo bueno firmar los aviones. En el tuyo, en tu avión, ¿no? En mi avión. Claro, tardaba en mandarme de vuelta el contrato y yo decía, este se está riendo de mí, y yo dije, no, no, que es verdad que voy en un avión y ya hizo pii y se cortó. ¿Y de dónde venías? ¿A dónde ibas? Venía de viaje ya, de Bali, Sí, había estado de vacaciones. Bueno, cerquita, cerquita y al lado. Vives mal, ¿no? Bueno, ya tocaba, tocaba, las vacaciones están para eso. Por ahora aquí en Villanueva, bien, ¿no? Bien, yo estoy muy contento. Sobre todo tú que vienes de más lejos. Sí. Bien. ¿Cuántas, las primeras impresiones del pueblo, de la ciudad y eso? Bien, bien. A mí ya me habían hablado muy bien, jugadores que ya conozco que han estado aquí, y la verdad que estoy muy contento. Al final lo que te hace este a gusto es tener un buen vestuario, un buen grupo y la verdad que eso desde el primer día lo ha hecho muy fácil. La verdad que lo decimos en todos los episodios y parece que es mentira, pero lo de que el el vestuario es buenísimo, vamos, muestra esta que está aquí... La mitad de la plantilla. La mitad de la plantilla, que en los otros dos episodios no han podido asistir porque eran en sitios menos públicos, pero aquí yo creo que es la primera vez... Bueno, yo creo que no nos están escuchando, pero es la primera vez que habrán pisado aquí el Chilao, yo creo, ¿no? Habrá que preguntarle, ¿alguno está aquí ya? A mí, ¿alguno está allá? ¿Alguno ha pisado el Chilao? Es la primera vez que venís, ¿no? La primera vez, ¿no? Sí. La segunda, la salera. La quinta, la quinta, no, la quinta no. Luego, ¿les dejamos que pasen luego a saludar o...? Sí, ¿por qué no? Luego, si queréis asomaros a saludar a alguno. Todos menos uno, todos menos uno. Todos menos uno, todos menos uno. Yo, de hecho, Edu, como ya salió a calentar Bejarano, si quieres... Hoy tenemos un cambio en él. Que se ponga él, la segunda parte que juegue él, ¿vale? Ahora, en la segunda parte que... Le damos ya... ¿Quieres ya? Sí, sí. Que entre él. Y también que nos hable de ellos físicamente, por ejemplo, ¿vale? No, no, no. ¿Sale con qué número? Eso lo hace falta, Manuel. Eso lo hace falta. Yo era el 21. Sale con el número 21 Rafa Ocaña y entra con el número... Yo era más el 8. El 8. Quiero, me lo quite, tío. Este año el 8 lo tiene Alberto. No se lo voy a quitar. Manuel Bejarano, nuestro preparador físico. Manuel, bienvenido a la palestra. Manuel Bejarano, nuestro preparador físico. Que ha visto los otros dos episodios, ¿no? Sí, lo he visto. Opiniones. La verdad es que me han gustado mucho. Uno más que otro en el que sale alguno cantando, pero... No está por allí. A ver si no nos escucha. Pero bien, bien. Encantado de estar aquí con vosotros, con Alberto y con David hoy en su presentación. Contigo, que desde el departamento vuestro estáis currando a tope. Y la verdad que encantado de poder estar aquí. Por ahora, lo que llevamos de pretemporada, opiniones sobre aquí los dos tigres. Opiniones. Aquí me ponen un compromiso. Porque aquí, Edu, ¿qué tengo que decir? Lo que pienso es verdad o para quedar bien aquí. Más no puedo hablar. Aquí estamos para formalismo cero. ¿Cómo llegaron? Pues mira... La evolución que hay en estas tres semanas. Sí, vale. Te cuento un poco. Alberto llegó de viaje. Estábamos todos un poco asustados de cómo iba a venir. El viaje fue de las vacaciones que... En Bali, bien. Que se pegó el compañero. Pero la verdad es que muy bien. En los primeros días tuvimos un poquito de precaución con su situación. Pero desde el primer momento no iba marcando sus sensaciones. Y la verdad que bastante bien. Y bueno, con David, pues la verdad es que llegó muy, muy bien. Se nota que en pretemporada, pues bueno, estuvo trabajando. Y la verdad que para ser un jugador veterano de... ¿Cuánto? Bueno, David. Mayor, mayor. Un jugador mayor. Es veterano, es veterano. David es veterano. Pero tanto física como mentalmente no parece que sea veterano, ¿no? Y al final eso nos da un plus a todos. Tú en Bali no estuviste entonces. No, tío. Bueno. Va otro verano, ¿no? Sí. Ahora habrá estar a algún lado. Ahora estar a algún lado. Que no vaya de... Que no vaya de... No se lo hemos preguntado a nadie. No, tengo huerto en casa, tengo huerto en casa. Sí, sí, sí. Ya no lo tengo. Ya ha quitado los tomates y todo. Nada va por el fruto del huerto. Pero porque te lo has comido. No es verano. Es comido. Repartido. Un poquito de todo. Aquí no has traído nada, tío. Ayer trae asillero patatas, ¿eh? Que lo diga. Que lo diga cuando... Cuando venga él. O cuando venga aquí al programa. Claro, claro. Cuando venga él le preguntaremos. Este menos por lo han pregado de la reina. Lo he probado. Bueno, pero... Es decir, para aquí hay muchos huertos. Además... Aquí de eso no es que sea. Tremadura no es que sea de tomate y de... Y aquí Casablanca tiene... Vamos, tiene buenos productos. Yo creo que aquí hay unas buenas patatitas. A ver si lo probamos, ¿eh? A ver si se lo tiran, ¿no? Y un buen tomate y demás. Ah, por cierto. Yo tengo algo de sed. Si pedimos algo. Yo pedí ya. ¿Qué quieres? Quería algo de... Te iba a pedir cubata ya, ¿no, David? No, 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 no. Una agüita. Una agüita. Tengo que cenar primero. Yo tengo agua, yo tengo agua. Ahora cuando nos den de cenar... Sí, en la cena ya. En la cena ya. Que sí, que sí. Algo nos darán, ¿no? Yo creo que sí. Que no hay por aquí nadie de Casablanca. Más que nada por la hora que es, ¿sabes? Que ya la hora empieza a apretar. Bueno, Casablanca siempre se porta muy bien con nosotros. Como el B&B. Y es de los mejores... Como todos los colaboradores que tenemos, al fin y al cabo, ¿no? Que se portan siempre de 10. Seguro que algo nos va, ¿no? Yo voy a sacar un tema que me han pedido expresamente que no lo saques. David. Un hobby, un hobby, una afición. No, un hobby no. ¿Una afición que tengas? Yo lo siento. ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? Más allá del fútbol... ¿En su trabajo principal? ¿De dónde viene tu ingreso? Ahora mismo nada, estudia. Estudia mucho. Entonces, va cuando termine el fútbol. Uy, perdón. El sobresueldo que... Nada, gratis. Que estás sacando en el vestuario. Eso es free. Cuéntate, cuéntate qué es. Nada, nada. Eso es un bulo, es un bulo. Bueno, pues cuenta un bulo. Ahora hay muchos bulos en las redes sociales. Y en los vestuarios siempre hay bulos. ¿Y por qué no quieres hablar de este? Porque es un bulo. ¿Es un bulo? Entonces es falso. ¿Pero qué dice el bulo? Dicen que tengo una peluquería montada ahí en el vestuario. ¿Entre tú y quién más? Yo y el Benji, tío. El Benji suministra... La maquinaria. La maquinaria. La maquinaria. Y yo soy el que las uso. A ver, es verdad. Vamos a ver, aquí no hay nadie que haya tocado ahora mismo. Farta que las use un poco mejor las máquinas. Sí. Está haciéndonos... La verdad. Facu, señas de que hablemos del futbolín. Futbolín. No, ese tema no se puede tocar. Yo tengo algo que decir respecto al futbolín. Nuestro compañero Relu dijo que era el mejor del vestuario. Y bajo mi punto de vista, uno de los mejores vestuarios lo tenemos aquí, que es David. Que yo jugué al futbolín tres o cuatro veces. Pero una de ellas me enfrenté a David y cada vez que cogía... Cada vez que le tocaba el balón allí cerca de su muñequito, tenía que agacharlo yo a coger la bola. La última victoria de Relu ha sido conmigo. Yo creo que al futbolín juegan bien los de la coleta, tío. Porque también tenemos ahí al amigo Facu, que poco se habla de él. Pero está en el top tres. O sea, me parece una de mentiras que se están soltando ahora mismo. Yo el otro día... No, yo lo he dicho de verdad. Yo lo he dicho de verdad. El otro día vi un partido que era Pajuelo, Javi Sánchez contra Asillero y David. Ahí estuvimos más. Ahí hay buen nivel. Pasaron por debajo de la mesa. Escúchame, en Madrid también... Pasaron por debajo de la mesa. Ahí hubo mucho pique. Es que tú sabes... Hubo rivalidad. Hay mucha historia en ese partido. Hay mucha historia en ese partido. Mucho pasado ahí. Mucho pasado ahí. Yo para defender un poquito... Este ganó el lado bueno de la historia, como siempre, al fin y al cabo. El color verde, el color verde. El lado bueno de la historia. Lo dijimos. Voy a defender un poquito al amigo Relu, porque se le ha metido caña, que es malo al futbolín. Que es malo al futbolín. Que es malo al pádel. Pero es que él es bueno en el par sí, tío. Muy bueno en el par sí. Puede venir en el par sí, es muy bueno. Se le da muy bien. Se le da muy bien el par sí. ¿Quieres acercarte? Sí. Están hablando bien de ti, ¿eh? Sí. Estamos solucionando los temas que has dejado ahí en el... Solucionando las mentiras que se han contado aquí en Relu. Bien que eres bueno. Aquí tenemos una vez más a Relu. El par sí ha dicho que yo he ganado, ¿no? No, que en el par sí no se te da bien. Vente para acá, que si se te ve. Si se le ve, ¿no? El par sí es lo que es... El par sí también gané. Es lo tuyo. El par sí también gané y el furrín también gané. En el último episodio es que se te metió caña. Bueno, y en todo lo que queda. Nada de caña. El FNP, si o no... No, yo hablo en el campo. En el campo de pádel, en el terreno de juego del futbolín. Y ya que estás, Manu, saca el tema de los pliegues. No puede ser normal. Me voy. No, no, no es normal que en los cuádrices tenga tantos pliegues. Yo ese tema habría que mejorarlo. Mira, porque por respeto no me quito la camiseta aquí delante de todo el mundo, ¿sabes? Pero más de uno le gustaría estar como estoy yo. Venga, tío. Bueno, venga. Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Si se pudiera quitar la camiseta a más de uno, pero también es cierto lo que ha dicho Alberto. La verdad, las cosas como son. Hay que apretarle, hay que apretarle. Antropométricamente, la verdad es que... ¿Cómo, cómo? Es pa' estudiarlo, es pa' estudiarlo. Está fino, pero es verdad que el pliegue del cuádrices es donde más va. Es una cosa. Sí, sí, que es lo que iba a decir. Es donde más va, pero bueno. Aprovechando que estás aquí, no vamos a ponerte en un compromiso, no te vamos a decir quién eran los que peor estaban los pliegues, pero quién eran los que estaban mejor. Pua, los que estaban mejor. Porque todos estaban muy bien. Todos estaban muy bien. La verdad es que, no, sinceramente, ya hablando un poco en serio, la verdad es que tenemos el... Desde que llegamos el primer día, el 80% de la plantilla que está dentro de los números y de los registros que queremos. El 20% es algo normal que cuando acaba la pretemporada, pues, se regularice y ya está. Pero el mejor, pues, Benji. Benji es un avión. Yo no lo cuento, yo no lo cuento. Yo en estos temas no lo cuento. Benji, verdad que no se puede contar. Benji es una liga superior. Pero está Benji, está Samu, Alberto también dio muy buenos números, a pesar de que venía de viaje. Si no llegas a irte a Bali. ¿A que venga, cómo venga a llegar? Imagínate. Y, bueno, estamos grabando esto el día después del Juan Malle contra el Rayo Majadahonda. Bastante, muy buen partido. Los dos equipos... Pero fue vuestro primer partido en el municipal, como locales. ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste? Y si es verdad que es un partido pretemporada, todavía falta mucha afición por venir. Al fin y al cabo entendemos que es severano, pues, está la gente de vacaciones y tal. ¿Qué tal las primeras sensaciones como locales en el municipal? Bueno, yo creo que las sensaciones del equipo, de hecho hoy lo hemos estado hablando, creo que fueron buenas. Ya empiezan a salir las cosas que va pidiendo el míster, empezamos a encontrarnos mejor. Y, bueno, yo creo que esa es la línea seguida, la pretemporada. Creo que está para eso y poquito a poco que vayamos encontrándonos mejor. Y, como tú dices, pues, esperemos que el estadio... Y confiamos en que ya de cara a la liga la gente va a responder, va a estar con nosotros. Porque se está viendo en el tema de los abonados. Entonces, eso, que se anime la gente, que creo que vamos a pasar un año muy bonito. Más de lo mismo. Es verdad que yo he jugado muchas veces en este estadio, es verdad que de local nunca. Y me gusta jugar aquí, en este estadio. Me gusta el estadio, me gusta el campo, me gusta cómo es el campo. Siempre me he sentido a gusto y ahora encima, como digo yo, de local. Espero hacer muchos goles ahí y pasarlo bien. Y que la gente disfrute de nosotros, del grupo que tenemos, del equipo que han hecho. Y que Rafa, toda la directiva, han estado ahí para hacer un grupo bueno en lo personal. Y creo que con mucha calidad. Y lo único que queremos es disfrutar dentro del campo, que todo el mundo disfrute y que se lo pase bien. Que es a lo que vienen los domingos, ¿no? A que se lo pase bien, que haya goles, que ganemos y que disfrutemos. El año pasado ya marcaste esto aquí, ¿verdad? Sí, el año pasado ya marcaste. 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 No, yo me llevo de todo aquí, pero ahora espero que, bueno, pues yo, como digo, yo he estado en el otro lado y es normal, ¿no? Podríamos aprovechar los que están aquí desde la plantilla para que os hiciesen preguntas ellos a vosotros. Sí, ¿no? Venga, que pasen. Venga, hay nada que esconder. Vayan pasando. Cuando no queramos contestar, bulo, bulo. ¿A los que ya has presentado, no? Espérate. ¿Cómo? A los que ya has presentado, bueno, y a los otros también, ¿no? A los que no has presentado, no. A los que no has presentado, no. A los que no hemos presentado, sí o no. Eso no tienen derecho todavía a preguntar. Eso no puede salir. Los que no están presentados de... Ni a cenar, ni a cenar, ¿eh? Eso tampoco. No, a cenar son... Cenamos la presentación. Exacto. Es que aquí hoy... Relu, Manolo... Oye, viene Relu a hacerle una... Que le guste, es que le gusta, mira. Es que le gusta mucho venir, tío. Mira, mira. Yo era... Le quería preguntar a David. Yo, pero yo, ¿qué he hecho hoy? Ponte aquí a su lado para... Yo no hablo en el escuario. Quería preguntarte que... ¿Qué te gusta más? ¿Don Benito o Villanueva de la Serena? Acabamos de hablar de eso. Es que acabamos de hablar de eso, tío. ¿Sí? Claro. ¿Y qué ha dicho? Don Benito. Es un muro, un muro. Esa pregunta es un muro. La has tirado mucho. La pregunta la has tirado mucho. Ya he contestado. He contestado, he contestado, he contestado, he. Sí, la verdad, he contestado, contestado. Ya lo he dicho. No, no, no. Ha contestado bien. Ha salido bien. Ha quedado bien. Ha quedado bien. Eso es políticamente correcto, pero... No, pero lo ha dicho lo que la piensa. Diciendo la verdad. Diciendo la verdad. ¿Para qué vamos a decir algo que no se... He dicho lo que pienso. Estaban diciendo por aquí otra, Manolillo. Ha dicho... Manolillo, vente. A él le gusta. Manolillo se lo pasa bien aquí. Manolillo, ven. Manolo, Manolo. O Manolo. O Manolo. Manolo. Ya vota, ya. Este chaval ya vota, ¿vale? Ya es mayor de edad, ¿no? Sí, por eso. Este chaval ya tiene una votación al país. Por eso ya no es Manolillo, es Manolo. ¿Hay que preguntarte? No. En general. Pregunta a quien tú quieras. Te puedes presentar. Pero si le puedes preguntar a Edu también, ¿eh? A Manu, a Manu. Tengo que decir una cosa. Edu, ¿cuántas veces has venido aquí? El sábado le invité un café a Manolillo y me dejó tirado. ¿Sí? A un veterano del equipo le invita café a su casa, a mi casa, y me deja tirado. Y no voy a decir en dónde estaba. Pues no quiero yo que está aquí el probado físico. No, estaba en otro. Donde yo estaba quisiera estar tú. También es verdad. Escúchame, donde tú estabas seguro que no podías estar. También es verdad. Pero bueno, no pasa nada. David, ¿a cuánto nos va a pelar este año? Es un bulo. Dice que es un bulo, que es el peluquero del equipo. Yo no estoy pelando ni nada. No, que al final me van a quitar de las primas dinero. Otra aparición. Me gusta esta mesa. Es que tenía ganas de estar acá con ustedes. Es que tenemos una canción con Manuel. ¿Puede ser o no? Una canción española. A mí me gusta mucho la música española. No, la tuya. La tuya mejor. La tuya mejor. La tuya mejor. Sí, pero es que la gente no la va a conocer. Manuel estuvimos ahí... No me va a dejar solo, ¿no? Yo creo que... No me va a dejar solo, entre todas las... No, vamos a cantar tu calorro de... De estopa. De estopa. De estopa. Venga, cántala. Pero, ¿solo te la sabes tú esa? No, 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 la sabemos. Venga, pero pon la muestra, pon la muestra. Pon la muestra y yo te sigo. Me va a seguir, ¿no? Te lo prometo. No me va a dejar solo. Te lo prometo. Se escucha bien. No hace falta, no hace falta. No hace falta, ¿no? No, no toques el micro. Dice, ¿cómo ha empezado? Pero canta alto que se te escucha bien. Fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola y que te habías dormido y que lo hacía la amapola. En los altos de tu pecho y tu pecho echó la gloria. Que me fui para ti derecho y asientaste a mi memoria. Este ni argentino ni nada. Esto los sábados en el chilado, ¿vale? Dice que este es Facu, que este no lo habéis presentado, ¿no? Facu, Facu, Facu. ¡Lateralillo! ¡Eres lateralillo! Facu no lo han presentado. Hay gente que ha entrado sin que te presente. Solo dice que es Facu. Este es que ya... Facu Álvarez, que todavía no lo hemos presentado oficialmente la semana que viene, ¿no? ¿La semana? El martes, ¿no? ¡Spoiler! ¡Spoiler! El martes. El martes. Ya veremos. Ya veremos. Tienes que ir preparándote a algo que nos puedes ofrecer para... Es que no tendrías que salir aquí porque no te han presentado. Claro, te has colado aquí en pleno. Claro, claro. Quiere que le inviten, quiere que le inviten a cenar. Es que le gusta mucho Casablanca. Claro, que quiere cenar. Quiere cenar, quiere cenar, Pacu. Te tienes que preparar algo para tu presentación. Me gusta venir a Casablanca, entonces no hace falta invitación. Me gusta el lugar. Me gusta el sitio, ¿no? Me paso bien acá. Me siento local acá. Un gran... Bueno, ¿es la primera vez que vienes o no aquí a Casablanca? No, es la segunda. Habíamos venido a conocer el lugar con algunos compañeros. Se come bien, ¿eh? Se come muy bien, muy rico. Casi mejor que el asado que nos hiciste. Ahí, ahí, ¿eh? El asado estuvo regular. Lo mejor fue el pan, Pacu. Lo mejor fue el pan. El pan estaba bueno, ¿eh? El pan muy bien, ¿eh? El pan y la bebida muy buenos. Lo que uno sabe es que va a haber más asado y no va a estar. Y van a dejar de comer, ¿eh, Pacu? Claro, claro. Yo te apoyo, ¿eh? Te voy a dar la parte fría. Yo te banco, como tú dices, ¿eh, Pacu? Yo te banco. Parte cruda, ¿eh? Claro, claro. Eso es lo que le vamos a dejar de ver. Ahora cubrimos los demás. Él me cuida, él me cuida. Además, cocinaba, repartía... Sí, se portó, se portó. Sí, al final los que menos comimos somos nosotros, pero estábamos contentos. La barbacoa... Asado, asado. La recogieron, la recogieron. No, claro, la barbacoa del asado la recogieron otro. Ese fue el fallo. El único fallo que le vi a la carne muy buena. Pero hay gente que protestó por eso. Estuve cinco horas quemándome los dedos, preparándote todo y encima tenía que limpiar todo. ¿Para eso me trajiste? Te tocó descansar. Claro. ¿Qué te pregunto? Es una promesa para tu presentación. ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué nos vas a sorprender? Tú eres un farondulero, tío. ¿A ti te gusta la cámara? Que no lo diga aquí. Que se lo piense. Que se lo piense y se vaya. Me lo puedo pensar y de última podemos llegar a hacer algo antes. Como una... Vale. ¿Puede ser o no? Vale. Me dices luego, ¿no? Eso. Vale. Una promesa para la temporada. Si llegamos a tal objetivo, ¿qué haríais? No voy a poner yo el objetivo, ponéroslo vosotros y... ¿Qué haríais? Si entramos en Playoff, me corto la coleta. ¿Y David también? Y David también. Venga, David. Yo lo prometo. ¿Alberto, tú y yo qué hacemos? Por el escudo del villano. Yo me pongo el pelo blanco. ¿Blanco? Con una línea verde. Yo me corto la coleta. Yo me tiño el pelo. Vale. ¿Vos te teñís? Venga, yo también. Yo me corto la coleta. Te la corto yo. Vale. Perfecto. En directo. ¿En directo? En el vestuario. Y tú, espérate, Marius. Manu no dice nada. ¿Es verdad? ¿Es blanquito? Yo me tiño también. Lo mismo que saca Alberto. Blanco. Bueno, venga, vale. Yo me rasgo y luego me hago lo que saca Alberto. Blanco con una línea verde. Con una línea verde. Yo me tiño también. Si conseguimos el objetivo, lo hacemos. No tengo la... Esa vecina va a querer que lleguemos al objetivo para no hacérselo. Es que es el preparado físico, tío. No, no, no. Ojalá. La semana ya va a meternos arriba y este metiendo... Doble sesión. Doble sesión. Doble sesión. No va a poner roturas ahí en la semana. No va a ganar. Vamos, le pegamos madera con esa. Bueno, vamos, le pegamos madera con esa. Que terminen bien la noche. La semana en Casa Blanca. Bueno, Fajo, ya te puedes ir, ¿vale? La semana que viene. Vale. Hasta luego. La semana que viene. La sobra. Venga. Bueno, vamos a ir acabando. Pero no hemos pedido de cenar todavía, ¿eh? Eso ahora. Rafa, Rafa se encarga. Rafa se encarga. En la sobremesa. Por seguir con el hilo de los otros dos capítulos, en Patricio Pérez preguntamos si el villanomense fuese un embutido, ¿cuál sería y por qué? En Tani Natur, si fuese una fruta, ¿cuál sería y por qué? Estamos en una terraza. Yo la tengo claro. Aquí, ¿qué podríamos preguntar? Si el villanomense fuese una copa, un tipo de copa, ¿cuál sería? Ah, una copa. Si yo te iba a decir de todo que has hablado, yo te iba a decir algo de comida. Que digan ellos algo de coste. Ahora comemos, Manuel. Ahora comemos, tranquilo. Estamos muy nerviosos. Estamos muy nerviosos. Yo creo que estamos haciendo ayuno, ayuno. Estamos haciendo ayuno. Estamos haciendo ayuno. Si fuese una copa, ¿cuál sería? Vale. Entonces tengo que pensar algo más. Y por qué, ¿eh? Hay que justificar súper bien. Claro, es que esta gente no bebe, entonces. Claro, yo es que de ahí no me es mucho. Yo creo que un mojito. Lo primero porque es verde. Porque es verde. Lo primero porque es verde. Y lo segundo porque es algo que le gusta a todo el mundo, creo yo. Yo no sé si vosotros, pero yo no conozco a nadie y no le gusta el mojito. En cuanto a graduación de alcohol es suave, el sabor es refrescante, va para el verano. La tenía preparada. La tenía preparada, la tenía preparada, seguro. Yo creo que es insuperable. Renovado. Esa es buena. Es que, tío, es una copa, un gin tonic fresquito ahí con un... Sí, el villanovense es fresco, es actual, ¿no? Y es el que me gusta a mí, es el que me gusta a mí. Es el que te gusta a ti, me gusta a mí. Una ginebra buena, es una ginebra buena. Sí, eso es. Es bueno, como digo yo, de calidad. Eso sí. Mojito, tío. Bueno, mojito, pues lo que él ha dicho. Es sin alcohol, es sin alcohol. Lo puedes pedir con alcohol o sin alcohol para quien no lo tome alcohol. Y quien lo quiera con alcohol es con poquito. Sí, sí, Manu, muy bien, muy bien. Como el villanovense al final. Yo creo que es para todos los gustos. La camiseta, la camiseta. Para todos los gustos. Esa es la que nos dan ahora, David. Nos la dan, ¿no? También, nos la regalan una cada una. Bueno, si me pasáis un momento la... Bueno, no, venga, no. Venga, me iba a meter ya en una movida. Ah, que beso el escudo. A ver, no pasa nada, ¿no? Hay vídeos ya de eso, ¿no? No pasa nada, ¿no? Hay vídeos. Escúchame, no, no. Mejor cuando marque un gol. Esa es buena promesa. Esa es buena promesa. Cuando marque un gol, no cuando marque un gol. Esa es buena promesa, ¿eh? Yo no me he besado ningún escudo de los que he estado, ¿vale? Pues por eso este será el primero. Aquí queda claro. Aquí queda claro. Es verdad, es verdad. Tienes razón, tienes razón. Y pues eso está ahí las imágenes, ¿eh? Queda que le dejéis una pregunta a los próximos invitados. Que no van a ser los próximos porque ha habido un cambio de fecha, entonces los del episodio 2 lo dejaron para los que van a ser del episodio 4, que eran Juli y Facu. Y vosotros episodio 5. Se lo tenéis que dejar a los del episodio 5 que van a ser Isra y Bermudez. ¿Qué preguntas le dejáis para ellos? A Bermudez... Es que Bermudez, cuidado, ¿eh? Yo hace una pregunta complicada. Que cuente cómo es su barrio. Que nos hable de su barrio. Sí, tú dile su barrio. Y a Isra que diga tu marca de ropa favorita. A ver con qué nos sorprende. Esa es buena, ¿eh? Está mirando para acá. Escúchame, mira, se ha asustado tú. Escúchame, esa es buena, pero eso se le puede hacer a mucha gente. ¿Alguien más? No, que es curioso, digo. Vale, vale. Bueno, y otra Bermudez así... ¿Cuál es su animal favorito? Vale. ¿Vale? Animal favorito que nos cuente algo sobre su barrio y la marca de ropa favorita de Isra Cano. A mí también me interesa el animal favorito de Isra Cano. Y el animal favorito. Y el animal favorito. Y el animal favorito. Y el animal favorito. Vale. Un par de preguntitas para acá. Sí, eso es. Bien. ¿Apuntado queda? Bueno, pues nada. Hemos hecho buen rato, ¿no? Sí. Todo bien. Estaba... Aquí está gente apretándonos, los compañeros del vestuario. Y nada, pues daros las gracias a los que habéis venido. Dar las gracias una vez más a Casablanca. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de A La Palestra. Pues muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.